Hola, buenas noches y bienvenidos. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los demás participantes. Buenas noches, ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿Me escuchan? Ok, es que como nadie me contestaba, me preocupé y dije quizás nadie me está escuchando. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Solo les voy a pedir de favor que me ayuden porque ando un poco mal, me laceré la lengua, así que les voy a pedir de favor que me ayuden, ¿Verdad? con las lecturas, ¿Ok? ¿Sí se escuchó? ¿Sí se escuchó? Ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Gracias, Jorge. Vamos a comenzar con la clase de hoy y el tema es navegación en la hoja de cálculo, ¿Verdad? Y el objetivo es distinguir los diferentes métodos de navegación dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente, ¿Ok? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Verdad? Si alguien está apuntando, pues ahí les doy la oportunidad para que lo hagan, ¿Verdad? Ok, vamos a seguir entonces. No sé si me podría ayudar, Neidy, Hernández, por favor, con la lectura. La introducción, ¿Verdad? Sí, por favor. Desde el momento en que abrimos un archivo en Excel, ya sea que conozcamos mucho o poco sobre el programa, necesitaremos desplazarnos sobre las celdas, acercar o alejar la hoja de cálculo para tener mejor visibilidad y también conocer información sobre algunas opciones, actividad o desactividad en el programa. La forma de desplazamiento más común es la que se real, es la que realizamos con el mouse que nos permite usar las barras de desplazamiento vertical y horizontal ubicadas en el costado derecho de la hoja de cálculo y en el sector inferior derecho. Gracias, Neidy. Sí, como ustedes pueden apreciar en la introducción, ¿Verdad? Eh, podemos notar de que vamos a conocer del programa algunas combinaciones, eh, para podernos mover, eh, en el entorno, ya sea también movernos hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. ¿Verdad? Y como lo dice ahí, la forma como más común es haciendo uso del del mouse, ¿Verdad? Pero se puede también a través del teclado, eso es lo que vamos nosotros a ver en la demostración del día de hoy, en donde nos vamos a ir movilizando a través del teclado, ¿Verdad? Y este, eso es lo que nos va a permitir a nosotros pues como decimos ahí, desplazarnos en todo el entorno para poder hacer uso de él, porque de eso es lo que se trata, de eso se trata este tema, que nosotros nos desplacemos por toda la, eh, la interfaz del programa. Muy bien, gracias. Me ayuda a Jessica con la lectura, por favor, el tema de movilizarnos. Además, disponemos de otras posibilidades para movernos por la hoja. Podemos desplazarnos por las celdas mediante la flecha de dirección del teclado, arriba, abajo, izquierda o derecha. Al utilizarlas, veremos cómo se mueve el cursor de celda en la dirección indicada por las teclas. Si presionamos la tecla F5, se abrirá un cuadro de diálogo en el cual podemos especificar la referencia de una celda, por ejemplo, F16, para que el cursor de celda se posicione en el lugar indicado. Este cuadro también puede abrirse con la combinación de teclas CTRL más I. Control más I, ¿Verdad? Ese abre una ventana. Sí, ese abre una ventana, entonces podemos nosotros ubicar una referencia y obviamente movilizarnos a esa referencia. Vean, esta es la ventanita, ¿Sí? La ventanita lo que nos provee es algo, es una interfaz bastante sencilla, ¿Sí? En la primera parte que vemos acá, donde se está señalando la flecha, pues ahí vamos a ver una lista de las referencias anteriores que fueron visitadas, ¿Sí? Luego acá en la siguiente flecha, ahí escribiríamos nosotros la referencia a una celda y el tercer paso ahí sería darle clic en aceptar y la referencia nos movería, esta ventana, perdón, nos movería hacia esa celda, ¿Sí? Sería casi lo mismo que nos fuéramos a la ventana, cuadro de nombres, ¿Verdad? Que vimos el día de ayer en las partes de la ventana de Excel y poner lo mismo, es digitar la letra y los números y luego darle Enter para podernos mover a la celda que estamos escribiendo, ¿Sí? ya les voy a enseñar esta ventanita muy bien me ayuda con la lectura Gustavo, puede ayudarme con el primer cuadro de la izquierda, a movernos en Excel, por favor Otra posibilidad para desplazarnos de forma rápida es escribir la referencia de la celda en el cuadro de nombres ubicado a la izquierda de la barra de fórmulas y presionar la tecla Enter para que el cursor se posicione en la celda indicada, la tecla AVPAC nos permite bajar por la planilla cada una determinada cantidad de filas. Ok, sí, como ustedes ven en la a la parte de la barra de fórmulas tenemos la opción de cuadro de nombres y en ella nosotros podemos movilizarnos permítanme un momento que alguien él es el mismo recuerden verdad que el acceso a a esta clase es a través de una un enlace de Zoom, ¿verdad? No se confundan con los videos que yo les subo a la al WhatsApp para que ustedes los vean. Esos son enlaces a YouTube, ¿verdad? No sé si alguien me le puede compartir ahí a la al compañero Oscar que no puede ingresar. O no sé si ya ingresó. ¿Verdad? Pero sí es importante de que usted tenga a la mano sus enlaces a través de su cuenta de correo electrónico, ¿ok? Para evitar ahí que se que pueda que entre en tarde o algo por el estilo. Bueno, entonces estábamos hablando que la tecla OutPage dice que nos permite bajar por la planilla cada una determinada cantidad de filas, ¿sí? Si nosotros vemos o tenemos acceso a 20 a 20 filas, el OutPage nos va a bajar de 20 en 20, ¿sí? Ya lo vamos a hacer en la práctica, ¿ok? Entonces, esa tecla es muy importante que nosotros la conozcamos. Muy bien. Les voy a pedir de favor que revisen esta láminita, ¿sí? Me dan un minuto, por favor. Revisen esta lámina y les voy a hacer una pregunta al momento de regresar, ¿ok? Revísenla, por favor. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 15 teclas, así que quiero que la revisen y al regresar yo les hago, les traigo una pregunta, ¿ok? Ok. Gracias. Muy bien, veamos, ya la revisaron. Buenas noches, Oscar, bienvenido. Gracias. Sí, mil disculpas. Es que, como les mencioné, que tengo un problema que me la cedé la lengua, entonces se me dificulta a veces hablar un poco. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Vamos a ver, ¿ya revisaron las 15 combinaciones? ¿Sí? Ok, ahora la pregunta es, ¿cuál de esas combinaciones ustedes ya conocen o ya habían utilizado? Veamos. Pueden abrir el micrófono y decirlo o pueden abrir, escribirlo en el chat. Veamos. ¿Cuál de esas ustedes ya habían utilizado? ¿Verdad? O que ya conocen. William dice que ninguna. A ver, Jessica, Jorge dice algunas, pero no me dice cuáles. Roxana, Gloria Roxana dice las últimas cuatro. Sonia dice nunca he utilizado. Ok, ¿los demás? Ninguna, dice Neidy. Solo las cuatro últimas. Casi todas los cursores. Ajá, Katherine, muy bien. Veamos los demás. Hay 20 participantes. Ok. Hago esto porque muchas de las, todas menos la 2 y la 5. La 2 y la 5. Ok, Gustavo, muy bien. Sí, así hincapié en esto. Ok, la outpitch y la re-pitch. Ajá. Esas también pueden ser, en lugar de outpitch, podría ser page up y el otro page down. O, eh, en español como es ya. De tanto que hablo inglés y mastico el francés, se me olvida. Ah, subir página o bajar página. ¿Verdad? Eh, son las mismas referencias que se tienen. Entonces, cada una de estas que ustedes están viendo acá son las que se ocupan con el teclado. Ok. Entonces, por lo regular, mucha gente se mueve con este aparatito. Miren, sí. Con este aparatito es con el que se mueven más. Sí. Porque es más fácil, es más práctico. Pero imagínense que no existiera el mouse. ¿Cómo haríamos? Sí. Sí. Entonces, por eso existen las diferentes combinaciones que nosotros estamos viendo en este momento. Me, me ayudarían con la lectura de estas, por favor. Exacto, combinaciones de teclas. Veamos dónde me quedé. Neidy, Gustavo, Jessica. Emam, ¿nos podrías ayudar con la lectura de las primeras cinco, por favor? La tecla y la operación que realiza. Inicio. Inicio. Inicio de la línea donde se encuentra el cursor. Control más inicio. Inicio de la hoja de cálculo. Control más fin. Fin de área de trabajada. AV-PESH, avanza el cursor veinticinco filas. Pre-PESH retrocede veinticinco filas. ok, gracias nos ayuda con las siguientes cinco, Jorge Palacios el control más la flechita para arriba inicio de columna donde se encuentra el control, el control la flechita al contrario, final de la columna donde se encuentra el control el control hacia la derecha, izquierda ah perdón, inicia el próximo bloque el control hacia la derecha inicia el bloque anterior y el control también a la próxima hoja. Gracias Jorge por colaborarnos ahí veamos quién más por acá en el orden Jorge Palacios Jasmine, nos puede ayudar con las últimas cinco la flechita hacia arriba ubica el cursor en la fila arriba la flechita hacia abajo ubica el el dursor en la fila de arriba la flechita a la izquierda ubica el cursor una columna a la izquierda y la flechita hacia la derecha ubica el cursor una columna a la derecha Gracias, Yasmín. Y este control más repesh cambia a la hoja anterior, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros y la mayoría de combinaciones para el uso de teclado se usan con control. Si ustedes se fijan, aquí no hay ninguna tecla combinada con la tecla alt, solo con la tecla control. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna duda con alguna de estas combinaciones? ¿Sí? Como les digo en la demostración, nosotros vamos a checar eso y ustedes van a decir, ah, entonces eso es lo que hace tal combinación, tal tecla, ¿verdad? ¿Sí? Como les mencionaba, si la mayoría de nosotros con este aparatito es con el que solucionamos todo, ¿verdad? Con el uso del, del mouse. Pero realmente tenemos una, una gama completa o abanico de opciones que nos ayudan a movilizarnos, porque eso es lo que estamos viendo ahorita, cómo movernos en el entorno de Excel. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ir a la demostración. Sí. Y vamos a hacerla de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir acá. Sí. Y vamos a realizar la siguiente plantilla. Ok. Muy bien. Muy bien. Permítame que me está cargando esta cosa. Ok. Aquí estamos. Muy bien. Ahora sí les voy a compartir mi hoja de Excel. Sí. ¿Ven mi hoja de Excel? ¿Sí la ven? Ok. Muy bien. Gracias, Yasmin y Gustavo, por contestarme ahora. Excelente. Excelente. Vaya, vean. En este momento, si ustedes se fijan, contamos con esta planilla, ¿verdad? Eh, de Excel, se la voy a compartir en el, en el grupo de, creo que, no sé si les cargan acá a ustedes, permítanme, la imagen, se la voy a cargar acá, veamos. Confírmenme si la pueden ver en el chat de WhatsApp, en el chat de, de Zoom, por favor. ¿Sí la pueden ver? Ok. Vaya, abran un libro de Excel. Sí, descarguen la imagen y empecemos a trabajar ubicando donde dice la, la información donde tiene que ir. Ok. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que les tiene que quedar de esta manera. Ahorita les comparto pantalla, permítanme. Les tiene que quedar de esta manera, así como ustedes están viendo. Suma de celdas, restar celdas, multiplicación, división. Ok. Ok. Entonces, les voy a pedir, les voy a dar unos minutitos para que lo trabajen ahí en su computadora, por favor. Así como está en la imagen y así como está acá en mi libro de Excel. Ok. Comencemos a trabajarlo, por favor. Este ya es parte de la, de la, de la práctica. Ok. Ustedes van a saber. Diga. A mí no me sale, este, la forma en Excel, sino que como un código. No le sale la imagen que acabo de compartir, dice usted. Ajá. Vaya, se la voy a compartir al grupo de WhatsApp, entonces también. Ahí está. O permítanme, voy a ver si puedo tomarle una captura acá, porque no tengo el WhatsApp web ahorita acá. Permítanme. Veamos. Uy, se ve borrosa, permítanme. ¿Me confirman si se puede ver bien ahí las, las? Revisen en el WhatsApp, por favor, Alison. ¿Qué? Sí. Vale. Ok. Entonces, empecemos a trabajar con esta hoja, ¿verdad? De cálculo. Use las cursoras para moverse, ¿verdad? Use el mouse, ¿verdad? Y antes de que empecemos a hacer las operaciones, vamos a realizar la práctica con la tabla que vimos anteriormente, ¿ok? Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Recuerden revisar dónde van ubicadas, ¿verdad? En la columna, para la suma, en la columna C y en la columna E van los números. Sí. 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 los que estén desde el celular no se preocupen verdad he mandado la captura al grupo de whatsapp para que lo puedan realizar ustedes verdad cuando ustedes tengan oportunidad de desarrollar la la práctica a a a a a a a a vamos a ir trabajando recordarles que vamos a ir trabajando verdad solo usando las columnas a b c d y e verdad y desde la fila 1 hasta la fila 23 hasta ahí vamos a llegar ok a a a a a Muy bien Quienes ya terminaron De introducir Los datos de suma y resta Pueden escribir ahí en el chat ¿Verdad? La próxima semana Cambiamos de metodología Con los ejercicios Y en la otra semana Seré yo quien les va a entregar el archivo Y ustedes lo van a Descargar Ya sea de Whatsapp O de O de El chat de Zoom ¿Verdad? Para desarrollar el ejercicio ¿Ok? Así es que esta semana Vamos a estar trabajando de esta manera El Lacey Las operaciones Ya las vamos a hacer Oscar Muy bien Ahí el Lacey Ya terminó Esperemos un momentito ¿Verdad? Quienes ya terminaron La parte de multiplicación O van por multiplicación Muy bien Enam Excelente La idea es Que los ejercicios De la primera semana Los vamos a hacer Aquí en clase Ok Yo ya dijiste todo Maybe Ok Ok Luis Me mandó también Lo de quien Ah no 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 Malentendí el mensaje Muy bien Vamos entonces ¿Verdad? A revisar Ok Muy bien Oscar Flamenco Este Solo me mandó Una imagencita Excelente ¿Verdad? Muy bien Vamos entonces A desarrollar Las operaciones Que aparecen Acá Yo sé que algunos Ya pudieron haber avanzado No hay ningún problema ¿Verdad? Vamos a irlo haciendo Paso a paso ¿Verdad? Para que Los demás No se me vayan A atrasar ¿Ok? Muy bien En la clase anterior Ya habíamos sumado Dos celdas ¿Verdad? Y les quedó De tarea A ustedes Sumar dos celdas ¿Verdad? A través del signo Igual Igual Y un operador Por ahí Pero ahora Tenemos que En este caso En el primer Ejercicio Tenemos que la suma Es de tres Entonces vamos a Vamos a desarrollar Esta de la siguiente Manera Vamos a colocar El signo Igual Y vamos a escribir La celda Que corresponde A la primera Que queremos sumar En este caso Sería A C3 Mira Pulsamos El signo Más Y ahora sería C4 Más C5 ¿Ven? Así Consecutivamente Porque están Desde la misma Columna ¿Ven? ¿Sí? Entonces vamos A darle Enter Para obtener El resultado ¿Sí? Si ustedes se fijan Yo voy a quitar Este Si ustedes se fijan Acá ya tenemos Nosotros Este Ok Gabriela Gracias Sí Tenemos ya La información Del resultado ¿Verdad? ¿Quién me ayuda Con la segunda Suma? ¿Cómo sería La fórmula En este caso? Sería lo mismo Que la anterior Ajá Pero dígame Cómo va Constituido E3 Pero E4 ¿Con qué debemos De comenzar Toda forma La función Tiene razón Sería el signo Igual Ajá La E3 Más E4 Muy bien Y ahí tenemos Enter ¿Verdad? Sí Entonces le damos Enter Mira Y ya tenemos Nuestro segundo valor En este caso Le voy a quitar El formato En este caso Perdón Sí Muy bien Alguien que me ayude Con la primera resta Por favor Yasmín ¿Cómo sería la fórmula De la primera resta? Ahí active su micrófono Creo que tiene problemas Por ahí No sé si Alison Escobar Nos ayuda Ah Aquí Oscar E Ingrid Ya nos Nos dieron La primera Alison Pero díganos A usted Dígan La primera Eh Signo igual Ok B10 Menos B11 Ok Excelente ¿Verdad? Gracias a los que escribieron Por ahí Sí está correcto ¿Verdad? Les tiene que dar 858 Veamos el siguiente Jorge Palacio Nos ayuda con la fórmula Sería Sería El signo igual Ajá Sería D10 B10 O D10 De dedo Eh D De dedo Porque ahí está en Ah ok Es que lo escuché B Por eso es que Volví a preguntar Ajá Es de Ajá Es de De 10 Menos Eh De 11 Muy bien Y obtenemos el siguiente El El nuevo La nueva El nuevo resultado De la resta ¿Verdad? Gracias Jorge Veamos Eh Alison Joana Nos ayuda con la Siguiente La primera de multiplicación ¿Cómo sería? Sería Igual Muy bien Eh B15 Ajá Por B16 Eh ¿Qué signo Ocupo para la Multiplicación? Por el Asterisco Ok Por B16 Muy bien Le damos Enter Y ahí tenemos Nuestro resultado Gracias Alison William Arevalo Nos ayuda con la Siguiente operación Con gusto Es De De 15 Perdón Igual De 15 Ajá De 15 Asterisco Asterisco De 16 Ok Es que no sé Pero se ve bien suave Y alcanzo a escuchar B De Burro ¿Verdad? Entonces Por eso es que escribí la B Muy bien Le damos Enter Y obtenemos ya nuestra Nuestro resultado ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Eh Catherine André Eh ¿Quieres ver? Espérame Sí, Catherine Catherine Andreina Ajá Ayúdenme con la primera división Por favor Ok Sería Igual Ok Igual Eh B21 Es B21 Fleca Ajá Sería D9 D D9 Enter D9 D9 es otro D9 Sería D21 Sí, así D21 Ok, ok, ok Tranquila No se preocupe Y le damos Enter Mira y nos da Y nos da el resultado Veamos por acá Aquí me escribió Así es, Luis Gracias Eh A quien nos ayudó por ahí, Catherine Y por último Tal vez nos puede dar Gabriela Patricia Con el último Es Igual Sí B Veintitrés Ajá Eh Pleca D Veintitrés Sí Muy bien Le damos Enter Enter Y ahí está A ustedes posiblemente Cuando lo hicieron Les apareció así ¿Verdad que sí? ¿A quiénes les apareció así? A mí Entonces Para reducirle Aquí está este botón Miren En inicio Acá en el grupo de número Está este botón Que dice Disminuir decimales Entonces Presiona tantas veces Como usted quiera Que se le muestre Miren Sí Preguntas Sí Preguntas Ok No hay ningún problema Lo dejó en 967 Dice el compañero Por ahí No hay problema Ninguno Ninguno Ok Excelente Para que ustedes puedan practicar Fíjense bien Yo les voy a Les voy a hacer acá Una Una breve demostración Por ejemplo Si yo estoy acá Al inicio De la celda Sí Y presiono Control Y la flecha hacia abajo Me muevo A la primera celda Que tenga Un valor Que esté por debajo Por ejemplo Yo estoy aquí arriba En suma de celdas Controlar Abajo Y me estoy moviendo De celda en celda Que tenga contenido Otra vez Control hacia abajo Otra vez Miren Sí Me muevo De celda en celda De que tiene contenido Sí Y hacia arriba Igual Miren Control Arriba Control arriba Control arriba Sí Estamos Ahora Si yo estuviese Por ejemplo Por acá Miren Y le doy Control Control Más inicio Me devuelve La primera celda ¿Sí? Sí Y control Más fin Me devuelve A la última celda Que yo ocupé En este caso Yo estaba en esta celda En el ejercicio anterior Yo me moví por acá Y le di enter Por esa razón Es que me muestra Esta celda ¿Sí? Si usted presiona Control Y la tecla hacia la izquierda Estando a la derecha Control izquierda Se mueve Al inicio De la De la fila Y si presiona Control fin Se va Hasta el final De la fila Miren ¿Sí? Estamos Practiquemos Esas Diversas Combinaciones ¿Verdad? Se encuentran En la presentación Y en el manual Ustedes pueden encontrar Algunas Otras Bien explicadas ¿Verdad? Gracias a la plataforma De Microsoft Muy bien ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta este momento? Ninguno Hasta ahorita ¿Cómo han sentido La clase? ¿Estado fácil? ¿Estado difícil? ¿Verdad? ¿No les fue difícil Desarrollar el ejercicio? Me gustaría Escucharlos Antes de que Pasemos a otro Temita por ahí Está muy dinámica ¿Les ha parecido? ¿Verdad? Acuérdense Esta es la primera semana ¿Verdad? Entonces En la primera semana Nos estamos adecuando Allá por allá Dice Oscar Fácil Que bueno Por el momento Se va a tornar fácil Pero conforme La semana Se va a ir También este Subiendo el nivel ¿Verdad? Entonces Se les solicita A ustedes Que Estén participando Constantemente Pregunten Si tienen Dudas ¿Verdad? Y les quería Explicar lo siguiente Gracias a ella Sonia Si ustedes se recuerdan El día de ayer Hicimos un ejercicio Y estuvieron enviando Capturas De su trabajo Al WhatsApp Yo les voy a proporcionar Fíjense bien En En el Ahorita les digo Les voy a proporcionar Un Una carpeta En un dry Ustedes son el grupo 2 ¿Si? Se le va a proporcionar Un dry O sea Un enlace Donde ustedes van a ir Y van a crear Su carpeta Una carpeta Con su nombre completo Miren Así como yo lo estoy haciendo ¿Si? Y dentro de esa carpeta Usted va a agregar Los archivos De los diversos ejercicios De esta semana ¿Si? La semana La comenzamos el miércoles La vamos a terminar El martes De la otra semana Entonces El martes De la otra semana Usted Tendrá que subir O tener en En su carpeta Un archivo Con los cuatro ejercicios De la semana ¿Ok? Para no saturar El whatsapp ¿Verdad? Porque yo sé Que algunos Por ahí Estuvieron al pendiente Y sé que estaban Viendo La lluvia de mensaje Entonces Para no Acuérdense que el whatsapp Se torna un tanto Personal ¿Verdad? Y también laboral ¿Verdad? Permítanme un momento Por favor Y acá fue Era parte ¿Verdad? Ok Mis disculpas Entonces ¿Verdad? Para evitar Que estemos subiendo Las imágenes Al grupo De whatsapp ¿Verdad? La vamos a hacer Desde esta Plataforma De google drive ¿Verdad? No sé si algunos Ya la han usado Anteriormente ¿Ya la han usado? Entonces En el transcurso De la De la noche ¿Verdad? Por ahí Creo que como Tipo nueve Y media Por ahí Más o menos Les voy a estar Mandando Lo que sería El link Para que ustedes Abran El drive Y puedan Crear su carpeta Y ahí Ir subiendo Sus archivos ¿Verdad? Gloria Me pregunta Que si aparte Del archivo De hoy Hay otro Sí El de ayer El que hicimos Unas sumas También Pero fue Pequeño El ejercicio Pero ese Es el del día De ayer Entonces El de ayer Y el de hoy ¿Verdad? Los pueden hacer En un solo Archivo de Excel Y luego El lunes Y el martes Los ejercicios De lunes Y el martes Hacerlos En ese mismo En ese mismo libro Pero en diferente hoja Y solo suben Un archivo Por semana ¿Sí? Y ese archivo Ustedes le van a estar Poniendo un nombre Por ejemplo El primer archivo Ustedes le van a llamar Semana 1 Aquí Aquí ven Bueno Esto se hace Desde el drive Pero ustedes Lo van a hacer Desde su computadora Semana Perdón Semana 1 ¿Sí? Entonces Ustedes lo van a subir A la plataforma Y ya les va a aparecer El archivo acá ¿Podemos subir Un solo archivo Por todos los ejercicios Y que Sí Luis Por eso les digo Por semana Van a subir Un archivo ¿Sí? Cada Cada archivo Tiene que tener Por ejemplo Esta semana Solamente vamos a hacer Cuatro ejercicios El de ayer El de hoy El de lunes Y el del martes Y el ya Empezando el miércoles De la otra semana Miércoles Jueves Viernes Lunes y martes De la siguiente Y ahí sí son Cinco ejercicios ¿Ok? Para que no se vayan A confundir Solo la semana Uno tiene Cuatro ejercicios ¿Ok? Además de eso Quiero comentarles Además de eso Ya el lunes Y el martes En la plataforma Ustedes ya tienen Que ir trabajando Los dos Los No sé si son dos O tres Ahorita Ahorita lo vamos A checar Permítanme Son Tres Sí Tres son Perdón Son tres Quiz Son tres Digamos Exámenes Pero Solo son De cuatro De seis A cuatro Preguntas ¿Sí? Cuando ustedes Entran a la Plataforma Ven este Ícono Que tiene Un lapicito Ese es Un Quiz ¿Sí? Le dan Un click Ya está Este Este día Podrían contestar Este quiz ¿Sí? Quiero que Por favor Tomen Conciencia Consideración De lo siguiente El martes Si ustedes Si ustedes No han Terminado Los tres Quiz De esta Semana Perdón El mismo Martes Me les van A estar Llamando Y diciendo Mire Usted tiene Que Hacer Los Exámenes ¿Verdad? Terminando Esta clase Usted puede Contestar El primer Examen Miren Ahí están Las preguntas ¿Ven? ¿Sí? Ahí están Las preguntas Y usted Va a Contestarlas Y puede Hacer El examen Las veces Que usted Considere ¿Sí? Si la primera Vez que lo Hace Se sacó Cinco No se Preocupe Vuelva A hacer Le va A decir Las preguntas Que están Bien Contestadas Y también Las que No están Bien Contestadas Y ustedes Pueden Volver A Reintentar ¿Ok? Si lo Intentan Una segunda Vez No hay Ningún Problema Se sacaron Ocho Está bien ¿Se pueden Quedar Hasta ahí? Sí ¿Pueden Volverlo A hacer? Claro Pueden Hacerlo Hasta Obtener La nota Máxima Que es De Diez ¿Estamos? No sé Si hay Alguna Pregunta Con lo Que he Mencionado En este Momento Sobre La Plataforma Y Los Exámenes Yo Tengo No Una Pregunta Pero Una Consulta Diga Diga Si me Podría Mandar Ese Link Que vas A Abrir Al Correo Porque El día De ahora Se me Quebró La pantalla Del teléfono Y lo Tengo Deshabilitado Por el Momento Entonces No sé Hasta Cuando Voy a Tener Uno ¿Verdad? Ok Este Alguien Más Gustavo De sus Compañeros Acá Trabaja Con Usted O sea De los Que están En este Grupo No Va Entonces ¿Cómo Podemos Hacer? Mándeme En privado En el Chat Ahorita Su Correo Electrónico Y le Voy a Mandar El Enlace De esta Página ¿Verdad? La que usted Me está Diciendo La de Inglés Corporativo No No La Del Drive Ah Ok Va Excelente Mándeme En el Chat Ahorita Por favor Su Correo Electrónico En privado ¿Verdad? Y Ahorita Lo voy a Apuntar Para Pues Mandarle A usted El Enlace Del Drive ¿Alguna Pregunta Con lo que Acabo De mencionar De Las Avaluaciones Son Tres Para esta Semana Miren Aquí Tenemos El Primero Este Es El Segundo Y Por Acá Está El Tercero Miren Si Ok Ustedes Pueden Avanzar Ok Pueden Avanzar Con El Con El Contenido De La Teoría De La Semana Pero Les Les Recomiendo Que No Se Vayan A Pasar La Siguiente Semana Porque Se Pueden Topar Con Alguna Duda Y Después Regresar Como Que va a ser Un poquito Más Complicado Ok Entonces Les Recomiendo Que Lo Hagamos Así De Esa Manera Si Empezando El Miércoles Usted Ya Puede Ver Todo Lo De La Semana Dos Verdad Sin Pasarse La Semana Tres Porque No Quiero Que Se Me Vayan A Confundir Pueden Avanzar Con Los Quiz Si No Hay Ningún Problema Ok Entonces Recordarles Que Por Acá Está Verdad Con El Foro De Discusión Tengo Algún Un Cierto Caso Porque El Día De Ayer Estaba Revisando Verdad Y Había Muy Pocas Participaciones Ya Algunos Ya Están Calificados No Se Si Ya Revisaron Ok Acá Estoy Apontando El Correo Ok Entonces Este Estaba Revisando Por ahí Algunos Verdad Que Si Están Bastante Bien Algunos Participaron Bastante Bien En Algunos Otros En El Caso Del Caso Práctico Me Dejaron Bien Poquita Información Verdad Entonces Por ahí Están Algunos Que Ya Tienen Notas Jorge Alberto Yasmín No Tienen Jessica Andrea Catherine Ok Alison Luis Catherine Ok Eso Me Está En Falta Que Los Revisen Ok Entonces Acuérdense Que Tenemos Hasta El Martes Para Entregar Lo Que Es El Foro Verdad Aquí Hay Aproximadamente Casi Todos Han Participado Verdad Entonces Quienes No Hayan Participado Pues Recuerden Dejar Su Participación Verdad Es De suma Importancia También En la Parte De La Plataforma Comentarles Que Acá Está Un Enlace A Material De Apoyo Si No Sé Si Algunos Ya Lo Revisaron Tenemos En La Semana Uno Que En la Sección Uno Tenemos Estos Videos Miren Ustedes Pueden Ver Estos Videos Si Y Aquí Hay Un Archivo Que Pueden Descargar Con El Que Pueden Practicar Si Le Recomiendo Para Este Tema Verdad Ver Este Video Miren Miren Este El 1.2 Que Se Navegación Y Descargar El Archivo Para Que Puedan Practicar Ok Por Si Aquí Quedo Un Poco En Duda En Duda En El Sentido De La Práctica Lo Puedan Ver No Dura Quiero Ver Ahorita Dura Cinco Minutos Y Se Les Explica Y Aquí Está El Archivo Donde Ustedes Descargan El Archivo De Excel Con El Que El Profesor En Ese Momento Está Trabajando Y Explicando Ok Entonces Aquí Tienen Todas Las Clases Verdad Pero Estos Son Aparte De Los Temas Que Nosotros Estamos Viendo Ok Así Que Estos Son Complementarios Y Al Final Tienen El Enlace Al Manual Ok Para Los Que Tengan Ahí La Información De La Presentación Está Hecha A Base En Base A Al Manual Aquí Está Miren El Tema Navegación De Las Hojas Verdad Aquí Están Algunas Verdad Como Desplazarse Y Esto Es Que Les Mencionaba En El Manual Está Más Explicado Para Desplazarse Haga Lo Siguiente Si Aquí Dice Hacia Dónde Y Aquí Explica Cómo Lo Va A Hacer Si Así Que Les Recomiendo Que Lo Lean Verdad Estas Son Notas Propias De Microsoft Por Eso Es Que Se Las Colocamos Ahí Porque Son Las Digamos Así Las Indicaciones Propiamente De La De La Empresa Que Creó La Aplicación Ok No sé Si Hay Alguna Pregunta Con La Plataforma Disculpe Yo Tengo Una Pregunta Dígame En La Plataforma Donde Está El Foro Yo Había Respondido La Discusión De La Clase Número Uno No Sale Mi Respuesta O Mi Comentario Veamos Vamos Si Gusto Revisemos Rapidito Por Acá Déjeme Checar Veamos Su Nombre Es Alison Escobar Alison Cómo No Alison Eh Alenice Escobar Si Está Vean Pero Su Nota Aparece Hasta Abajo En Un Comentario Que Yo Hice Porque Usted Le Comentó A Un Compañ A Una Compañera Aquí Está Miren Esta Es Su Nota Vean No No Si Le Alcanza A Ver Si Si Entonces Yo Le Puse Esto Yo Lo Escribí Y copié Su respuesta Y la pegué Acá Y por eso Le dejé By Alison Escobar Y aquí Le califiqué Porque allá Arriba Era de la De otra Compañera Y lo que usted Le escribió Yo no lo Podía borrar Si Gracias Ok Pero Esta Es No se Preocupe Yo Tengo Duda Dígame Dígame Con lo que Explicó De Lo Del Drive Ok ¿Cómo ¿Cómo es Que voy A hacer Eso Ok Sencillo Mire Yo le voy A dar Un enlace Permítame Un momentito Acá Y el enlace La va a traer A esta carpeta Mire A una carpeta De estas dos A esta Ustedes Son de 8 9 Y entonces Cuando usted Entre al enlace Usted va a ver Un montón De carpetitas O va a ver Solo esa Que yo acabo De poner Sí Entonces usted Va a venir Y le va a dar Clic derecho Aquí mismo Y le va a dar Donde dice Carpeta nueva Mire Le va a aparecer Esa ventana Va a borrar Lo que está ahí Y va a poner Neidy Su nombre Completo Perdón Hernández Neidy Geraldine Hernández Geraldine Sí Aquí recuerden Poner todo Su nombre Segundo Y Luego le da Crear Sí Y va a aparecer Su carpeta En esa carpeta Usted va a crear Va a subir Sus archivos ¿Cómo se suben? Muy sencillo Mire Lo voy a Voy a hacer La demostración Completa Para que ustedes Vean Voy a venir Acá Y digamos Que este es Mi archivo De Excel Mire Este Entonces Ustedes vienen Lo seleccionan Abren el navegador Perdón Abren el navegador Donde está la carpeta Y aquí miren Les aparece Esa flechita Indicando Que puede soltar Algo ahí Para subir El archivo Suelta Y le va a aparecer Esto Como que está Cargando Cuando ya le aparezca El chequecito verde Quiere decir Que el archivo Ya está arriba Ya está en el drive Y ya lo va a poder Revisar usted Y lo voy a poder Revisar yo Si Si tienen alguna duda De esto Háganme Hagamos lo siguiente Voy a poner Una pregunta En el whatsapp Y si veo Que la mayoría O más de cinco No pueden hacer esto Voy a hacer un video Y se lo voy a subir El sábado Por la Por la noche Porque el sábado Trabajo Para que ustedes vean Cómo van a hacer El paso a paso Para subir el archivo De Excel ¿Les parece? ¿Sí? Sí, gracias Vaya, ok Entonces Ya voy a pasar Por ahí El La encuesta Entonces Estén pendientes Ahí para contestar ¿Ok? Bueno Señores No sé si hay Alguna otra pregunta Con respecto A la clase O lo que hemos visto Ahora ¿Qué les ha parecido La sesión? Como les digo La han sentido Algunos La han sentido Fácil ¿Verdad? Y por el momento ¿Verdad? Pero como les digo Se va a ir aumentando El nivel de 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 dificultad Digámoslo así Pero no es que Sean cosas que no Las vamos a poder hacer Así que ¿Preguntas? ¿Tenemos dudas Ahorita? ¿Algo más Antes de despedirnos? Paso Ok Gracias Don William Por la Diga Diga Hasta ahorita Ninguna pregunta Todo ha estado Bien Explicado Y Creo que ha sido Una buena clase Para mi opinión Ok Bueno Muchas gracias Por su opinión ¿Verdad? Gracias Jessica Y Como dice De momento No hay duda ¿Verdad? Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá ¿Verdad? Así que Les voy a desear Un feliz fin de semana A todos Bueno A los que Van a trabajar Pues Y vamos a trabajar Pues ni modo Pero ahí vamos a estar Vamos a estar En el grupo de Whatsapp Así que Cualquier duda Cualquier consulta Por ahí estamos A la orden Así que Pasan feliz noche Y bendiciones para todos Ok Vamos a ver Vamos a ver Chau